¿Existen realmente los grandes fantasmas? Un 17% de la gente dice... Tal vez. ¿Quién le importan las elecciones? Nadie está hablando de las elecciones. Debería haberlo sabido mejor. Así que qué... No sé. ¿Quiénes eran? Las noticias están hablando cómo Shido ganó por goleada. Y ahí anunciaron... La mala salud de su líder, Masayoshi Shido. Y por lo tanto, una sesión especial en la dieta, el congreso, lo que quiera ser... Fue pospuesta, junto con la inauguración de Shido como primer ministro. ¿Pospuesta? ¡Deberían despedirle! Y espera, ¿mala salud? Esto es completamente distinto de lo que mi hermana me dijo. No le estaba interrogando. He oído que apenas durmió durante las campañas de las elecciones. No le he hecho la culpa. No se va a retirar ahora, ¿verdad? ¿Este país estará bien sin Shido? ¿Cómo puede la gente seguir creyendo en él? ¿Qué demonios? Los ladrones fantomas están siendo tratados como si... Bueno. Ojalá dijera la continuación como ladrones, pero no. Como si nunca hubieran existido. No tienes móvil. ¿Yousuke, que no sacas el tuyo? ¡Dios mío! No hay ningún enlace entre los incidentes de cambio de corazón. Solamente desórdenes psiquiátricos por coincidencia. Los ladrones fantasmas solo utilizaron estos rumores para su propio interés. Esto es preposteroso. ¿Quién creería en estas cosas? Esto es ridículo. ¿Quién se podría creer estas cosas? Pero la persona que dice esto es un investigador famoso. Y incluso el ministro está diciendo que eso es como determinar la situación también. Illuminatis por todas partes. Conspiraciones masivas. Incluso el ministro está diciendo que así es como determinaron la situación también. ¿Cuándo va a volver Shido? Honestamente, no creo que nadie, salvo Shido, pueda ocuparse de unos tiempos como estos. Aunque esté de espaldas, sé que eres tu protagonista del 4. Quieres seguir saliendo en pantalla. ¿Qué está pasando? No importa cómo lo mires, esto no es normal. Sí, es como si la gente en la realidad se hubiera vuelto distorsionada. Lo que me preocupa, lo que está pasando aquí me preocupa. Lo único que podemos hacer ahora es esperar a ver qué ocurre. Y festejar. ¿Quién quiere festejar? ¿Nadie? ¿No? ¿Tal vez? Vamos al restaurante de Sekaro. Invita a Haru. ¿No? ¿Qué queréis decir con que no le puedo interrogar? En este momento. Mr. Shido está en un... Estado extremadamente... Extremadamente inestable. No te puedo permitir que contactes con él. Puede que oficialmente tenga que pasar por una evaluación psiquiátrica a este ritmo. Estamos en la cúspide de conseguir desarrollar un caso contra él sin poderle enjuiciar. ¿Sabes los problemas que hemos tenido que pasar por llegar hasta aquí? Yo solo estoy haciendo mi trabajo como doctor. Aunque Shido estuviera atrás de eso. ¿Realmente planeas... Encerrar... O planeas... Sí. Encerrar a una figura... Central detrás de un cambio tan histórico. ¿Qué? No seas ridículo. Este es un país gobernado por la ley. ¿Aún así quieres protegerle? Pese a... ¿Todavía quieres protegerle? Pese a lo que le ocurrió al... Al hombre que había antes en tu posición. O sea, que este es el enjefe ahora de SAE. Sí. Es el nuevo director del S.I.U. este de inteligencia chungos. Donde todos son malos. Incluso SAE. Especialmente SAE. Así que... ¿Planeas... Llevar a la corte a juicio a la... A la cabeza de la nación? Al líder de la nación? Tienes que tomarte un descanso, Nijima. Te voy a quitar de este caso. Especialmente ya que se rumorea que tienes... Conexiones con los ladrones fantasmas. Lo raro es que no lo hubieran... Abierto un expediente ya. Con las supuestas conexiones de los ladrones fantasmas. Y como sospechaban que... Ella había hecho que se escapara el protagonista. Definitivamente no... Asesinado. Ni suicidado. ¿Qué? Si recuerdo bien, todavía no estás casada, ¿verdad? ¿Qué tiene eso que ver con nada? Estarás de baja una larga temporada. ¿Por qué no buscas un marido mientras tanto? Japón. Y sus cósicas. Maravilloso. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. ¿El caso en contra de Shido está en peligro? Sabemos que no necesita una evaluación psiquiátrica honestamente. Tal vez sí la necesitara, pero antes de hacerle el cambio de corazón. Los lacayos tienen que estar presionando a la gente alrededor suyo. Significa que hay mucho más gente que estaría en peligro si la verdad saliera. Lo imaginamos. Quiere decir que habrá más gente que estaría en problemas si la... Esto significa que hay mucha más gente que estaría en problemas si sale la verdad a la luz de la que imaginábamos. ¿No hay nada que podamos hacer? Mi hermana dice que la asamblea dice que se podría montar un caso si el público en general quisiera que Shido pagara por sus crímenes. Pero incluso ese cambio ha sido destruido con la manipulación de los medios. Se aseguraron de que el argumento en sí mismo fuera oculto. Como cosas del oculto, magia negra y esas movidas. Técnicamente lo es. Incluso diciendo que nunca ocurrió. Como resultado, los ladrones fantasma todavía están siendo etiquetados como criminales. Técnicamente somos ladrones. Incluso después de todo lo que ha ocurrido. Es también una tormenta de críticas online. La gente está diciendo que cazen al resto. Porque supuestamente al líder ya lo han cazado. Se suponía. Y los ejecuten. Esto es una locura. De todas formas vamos a esperar a mi hermana. Debería llegar aquí pronto. Todo el mundo está siendo manipulado tan fácilmente. Todo el mundo está siendo manipulado tan fácilmente. ¿Por qué demonios? No jugamos nuestras vidas entonces. Si Shido no va a ser juzgado por la ley, todo lo que hemos hecho será tratado como si nunca hubiera ocurrido. Moviendo a todo el país como de la forma que quieran. Controlando la percepción de la gente. Esto no es distinto que estar dentro de un palacio. Lo siento. Reunía lo mejor de lo mejor y... Luché por un caso, pero como Makoto os habrá dicho, fue denegado. A este ritmo no acabará con... Solamente con la inocencia de Shido. Este... Esta... Ah, joder. Este patrón... Continuará... Eh... Descendiendo en espiral. Sí, que continuará... Básicamente. Incluso existe la posibilidad de que los crímenes... De que crímenes usando el metaverso... Avancen a una escala nacional. Pero eso no es lo que estoy aquí para decirles. Pero no es... Para lo que estoy aquí... No es lo que he venido... No es para eso. Para lo que he venido a hablar con vosotros. Estamos en peligro porque conocemos la verdad. Solo es cuestión de tiempo. Antes de que nos detengan... No sería raro si... Entraran ahora mismo, si rompieran ahora mismo... Por la puerta. ¡Esto no tiene ningún maldito sentido! ¡Hermana! No hay nada más que pueda hacer con mis recursos. No hay nada más que pueda hacer con mis recursos. Por eso... Quiero pediros ayuda. ¿A qué palacio tenemos que ir? Yo quiero mementos. Me preguntaba si había algo que podrías hacer una última vez. Sé que no estoy en posición de pediros esto. Eso no nos importa. ¿Así que deberíamos hacer? ¿Deberíamos cambiar los corazones de todos los seguidores de Shido? ¿Deberíamos cambiar los corazones de todos los seguidores de Shido? ¿Solamente podemos ir contra objetivos individuales? ¿No somos rival para el poder nacional? ¿No somos rival para el poder nacional? ¿Mementos? Sí, tenemos que ir gato. Enseguida. Si usamos mementos puede que seamos capaces de hacer algo. Literalmente me obligaban a ir a mementos por historia. Así que... Bien. ¿Hay algo que podemos hacer allí? Como ya te he dicho antes, mementos es el palacio del público en general. Es el origen de todas las distorsiones. Y se mantiene por la conciencia colectiva de toda la gente. Espera, ¿te refieres a que hay un tesoro incluso en mementos? ¿Y que cogerlo va a dar la casualidad que significa que van a detener a Shido? Ok. ¿Y si vamos tras ello? El derrumbe de mementos debería afectar al público en general. El estado de la sociedad cambiará también. Si todos los corazones de la gente empiezan a hacer Shido responsable por sus acciones, las cosas podrían empezar a ir de como queremos. Es un plan atrevido, pero interesante. A mí me parece bien. Pero si vamos a hacer esto hay una cosa que todos tenéis que daros cuenta. Para empezar, ¿por qué algo como la percepción humana existe como otro mundo sustancial, o sea, físico? El motivo para ello probablemente esté durmiendo en mementos. Durmiendo en mementos. Sí, como que está almacenado en las profundidades de mementos. Vamos a destruir eso, ¿sabéis? No veo... No sé a dónde quieres ir a parar con esto. La percepción humana perderá sustancia. Así que no podréis entrar en los palacios de la gente ya. Nunca más. Así que si aparecen otros criminales no seréis capaces de robarles su tesoro y cambiar sus corazones. Quiere decir que los ladrones fantasma se quedarán sin negocio, se les acabará el chanchullo. Ya, pero por otra parte podemos suponer que se inventaran alguna otra cosa para continuar haciendo el mamarracho. El otro mundo no acabará desapareciendo. Técnicamente el mundo de la hora oscura desapareció. El mundo de la televisión desapareció. Pero no parece ser un problema para que sigan apareciendo mundos alternativos. Así que... Y además, todavía tienen que hacer 27 secuelas del juego este en plan spin-off. Mientras tanto, podemos dedicarnos a hacer bailecicos. Y luego ya encontraremos alguna otra forma de seguir haciendo cosas de ladrones. Ya lo verás, no te preocupes, gato. Tendremos que descartar esta forma de vivir. No... Creo que tenemos que hacer esto. Quiero decir, somos el grupo que reforma la sociedad, ¿verdad? O que va a reformar la sociedad. ¿Qué piensas... Como líder? Pienso que esto no es una opción. Pienso que me vas a poner una decisión que va a ser mentira. Perderás tus poderes si se borra Mementos. ¿Lo harás todavía? Tenemos que hacerlo. Me parece bien. Sí, por nuestros pantalones cortos. No es una decisión... Qué sorpresa más grande... Quiero traicionaros a todos, solamente por el hecho de que no me dejáis. Sí, por nuestros pantalones cortos. Sí, eso es. Todos habéis crecido, ¿eh? Sí, salvo el hecho de que llamo justicia a los... Llamo pantalones cortos a la justicia, somos muchísimo más adultos. ¿Dónde va a parar? Está bien. Parece que no hay ninguna objeción. Físicamente no podía. ¿Se os ha ocurrido un plan? Ah, sí. Tú no puedes oír al gato. Si tenemos éxito o no es otra historia, sin embargo... Miss... doña fiscal... Parece que este va a ser nuestro último trabajo. Último trabajo, ¿de qué te sorprendes? Vamos a borrar el metaverso. El resto depende de ti. Atrapa ha sido por nosotros. Somos el líder más falso de todos los juegos estos de Persona. Incluyendo Persona 3. Donde el líder era Misuru. Las cosas como son. Teníamos más poder de decisión ahí. Que aquí. Aquí nos toman por el pito el sereno. Vamos a borrar el metaverso. Una vez que cumplamos con nuestro deber, confiaremos el mundo a los adultos respetuosos. ¿Qué respetuosos? ¿Adultos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Haru? Esa es nuestra condición por aceptar este trabajo. Eh... honestamente, no tenemos poder de decisión sobre eso. Esto es un trato, entonces. Es ciertamente una... condición muy fuerte. Pero muy bien, lo acepto. Juro hacer que Masayo Shishido sea juzgado en una corte. Aparte, mi orgullo no me permitiría ser salvada continuamente por todos vosotros sin hacer algo a cambio. Contaremos contigo. Parece que está decidido, entonces. Sojiro hace como que se entera de algo. Vuelta abajo, Sojiro. Tú eres el líder, anime. Ya estás oficialmente en nuestra última misión. Venga, di algo. Iros todos... Vamos a arreglar este país. Voy a echar esto de menos. Deberíamos tener cuidado. Sí, somos el líder, pero solamente ya digo sobre el papel. Somos una marioneta. Aquí hacen lo que quieran con nosotros. Vamos a arreglar este país. Ya hemos dicho eso antes, sin embargo. Tú te callas, Futaba. Vuelve a tu cuarto. Está bien, vamos a hacerlo de verdad esta vez después de todo. No lo digas muy alto, Haru. ¿Quién sabe si podrían haber 20 finales después de este? No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Deberíamos llevarlo mañana. Es nuestra última misión. También técnicamente hemos hecho ya dos, tres últimas misiones. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Deberíamos hacer esto mañana. Porque el 25 es Navidad. Y hay que tener evento de Navidad. Obligatoriamente. Cuento con vosotros, chicos. No importa lo que ocurra, sea mejor que lleguemos hasta el final. Así que momentos, literalmente, mañana. Y esta noche vas a estar cansado. Bueno, mañana es la gran batalla. Será mejor que descanses. Efectivamente. Planta, ¿qué opinas de esto? No tienes ningún nutriente. Justo ahora que empezaba a volver a tener mejor aspecto. Eh, se me han gastado. No voy a comprar más. No tengo cuartos. Vamos a dormir por hoy. ¿Qué tal si te vas tú a dormir y a mí me dejas hacer el chorra por ahí? Estúpido gato. Vamos a dormir. Dormir. Porque definitivamente es lo que quiero hacer. No me está obligando el juego nada en absoluto. Y a guardar. Y a dormir. Y haremos un poco de Mementos, pero... Hoy creo que haré las misiones que teníamos pendientes. Y luego ya hacemos lo de la historia en Mementos. Porque va a haber historia en Mementos y vídeos y cosas. Será la semana que viene y así puedo hacer fusiones. Pero vamos a dormir. Habrá un poco de historia. Entraremos a Mementos y luego le diré que os den a vuestra historia. Tengo que hacer dos misiones que me he dejado pendientes. De hecho, no importa. Debes estar cansado. Es la primera vez que te veo ponerte esa colcha. Ha hecho falta que sea básicamente finales de diciembre. Para arroparte un poco. No sé cómo no has pillado un resfriado. En realidad no importa. Debes estar cansado. No estoy cansado en absoluto. Solamente dilo. ¿Qué ocurre? Las tres opciones siguen siendo la misma. Que le den. ¡No estoy cansado para nada! Honestamente eres increíble. Hay algo definitivamente especial sobre ti. ¿Quieres decir lo que ibas a decir? Has esquivado todo lo que los enemigos te han tirado como si fuera tu destino, salvo cuando morí en el ensido. Eso no esquivé, ¿no? Y tampoco me ayudaste en ninguno poniéndose en medio. Al principio pensaba que tú ibas a ser una herramienta útil para mí. Pero ahora es donde me pertenezco. Sí, pero no se te ocurra cuando el protagonista tenga que volver a su ciudad natal. O a su pueblo. Venirte con él. Queremos tener nuestras propias ideas. Queremos pensar por nosotros mismos. No que nos estés diciendo lo que hacer en todo momento, estúpido gato. ¿Estás triste por eso? Eso es bueno. Quédate aquí para siempre. Claro que el que no se va a quedar aquí para siempre soy yo. Así que tú te las apañarás. Porque eso sigue siendo una cosa. El protagonista le supone que solamente está durante el transcurso de un año en el juego. En este sitio. Luego cuando le quiten el registro criminal se va a su pueblo de nuevo con su familia. A los cuales tampoco debería tener un aprecio exagerado, pero bueno. Quédate aquí para siempre. Salvo que, ya digo, yo no. ¿No vas a estar aquí solamente por un año? Sí, ya. Pero esperaba que no te acordaras de ese detalle. Aún así me hace feliz oír eso. No es propio de mí decir todas estas cosas vergonzosas. Pero aún así creo que está bien. Por esta noche por lo menos. ¿De qué estás hablando gato ya? ¡Ah! Sí, claro. Enlaces sociales. Siento una fuerte confianza por parte de Morgana hacia mí. Uy, va a evolucionar. ¿Es el nivel 10 a que sí? No recuerdo su persona evolucionada. No recuerdo nunca las personas evolucionadas de la gente. Ahora el arcana del mago a nivel 10. Y segundo despertar. Ahora puedes fusionar Futsunu, como se llame, que seguramente no tengas nivel para hacerlo. Bien. Segundo despertar. El zorro me gustaba. No me cambies al zorro. Se convierte en... La mosca humana, es verdad. Un nuevo poder arde dentro mío. Es mercurio, vale. Por las alas en los zapatos. Entendido. Me gustaba más zorro. Pero ahora tenemos a la mosca. Efectivamente. Buen trabajo, mosca. Evadir electricidad. Siempre me dan evadir lo que les afecta. ¿Qué tenemos? Tengo mediarán. Diarán casi nunca lo voy a usar. Fuera diarán. Prefiero evadir electricidad. Que el gato se me muere mucho. Debería descansar. Para prepararnos para mañana. Pues déjame dormir, gato. Mis ojos están empezando... Mis párpados empiezan a volverse pesados. Curioso. Igor, ¿quieres también darme el coñazo esta noche? ¿No me va a dejar dormir nadie? No puedo mantenerlos abiertos más tiempo. Parece especial. Ha pasado por... Toda una odisea. Y aun así este tipo no va a ser... Recompensado por ello. Si realmente existen los dioses... Son nuestras personas mayormente, pero vale. Están siendo demasiado duros con él. Igor va a darme el coñazo esta noche también. ¿Nadie me va a dejar dormir? Quiero ir a Mementos. Dejar de ponerme obstáculos. El zorro. No me puedes quitar al zorro. El zorro es demasiado bueno. Es el zorro. Eso ha sido una... Delicia... Insípida, interno. ¿De qué estás hablando? Te... 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 Concedimos palabras de... De elogios, pero las retiramos todas. ¿Yo qué he hecho? El origen de lo que estaba impidiendo tu rehabilitación. Y pensar que serían las masas ignorantes a las que intentaran... Y pensar que serían las propias masas ignorantes a las que tú intentaste probar tu integridad. Ellos mismos no mostraron... Empatía por aquellos que no son vistos. A pesar de todo eso... Ahora... Dicen que no existís. Jugaron... Con vosotros... Y ninguno... Toma la responsabilidad. O se hace responsable. La distorsión del mundo de los hombres es... Incre... Es... Infinitamente profunda. Arreglarla ahora podría... Puede que fuera imposible. Incluso con la apariencia de un... Trickster de un... Al final no recuerdo si teníamos consenso en qué queríamos decir con lo de Trickster. Pero como un... Arlequín... O un... Lo que sea. ¿Máster? 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 Deje de fumar cigars. Que le vemos que se fuma tres paquetes al día y no es normal. Parece que este es el límite de la humanidad. Parece que este es el límite de la humanidad. ¿Qué estás diciendo? No te rindas con... No te des por vencido con nosotros. No nos abandones. Necesitamos tus narices. Y fusiones. Tengo que hacer fusiones. No me abandones, de verdad. Es como estoy un poco cansado de esta mierda. Arreglar el mundo de una vez. Jogopón. Nos estás juzgando. Creo que... ¿Dos? ¡No! Te des por vencido con nosotros. La hora de la ruina se acerca. Ya, lo llevas diciendo hace un año. Tampoco... Uno. Una. Debida a la distorsión del propio corazón de los hombres. De quien nadie puede escapar. Ok. Qué sueños más raros tengo, de verdad. El resumen de la historia ha sido actualizado, etcétera, etcétera. ¡Fantástico! ¡Uh! Se acaba el mundo mucho. La ruina, ruina. Pues eso. Gracias, Igor. Tú siempre dando ánimos. Este será el último gran golpe para los ladrones fantasma. ¿Quieres llamarles polleces terceros, estúpido gato? Te voy a acabar castrando, que lo sepas. Tú y todos los demás, habéis crecido tanto. No. Este no es momento de ponerse sentimentales. Vamos a acabar esto con un bang. Está bien, vamos. Fantástico. Gracias, gato. Todo por culpa de los adultos. ¿Por qué estamos yendo a clase? ¿Hoy hay clase? Ayer no hubo clase. Ah, tendrán que darme las notas. Por dios, quiero ir a Mementos. Buenos días. ¿Puntos suspensivos? Por fin es la hora. ¿Crees que irá bien? Depende de las notas. Tiene que ir bien. No lo sé. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tan en la ruina está Igor que por eso nos pide 100.000 pelas para hacer fusiones, de verdad. Porque se gasta todo el dinero en tabaco. Tiene que ir bien. Vamos a hacer esto. Cierto, es algo que solamente nosotros podemos hacer. Técnicamente eso es mentira. ¿Qué están haciendo el resto de protagonistas de otros juegos pasados cuando se está liando parda en Tokio y son noticias nacionales? ¿Quién sabe? Nos vemos en el sitio de siempre después de clases. Les diré a todo el mundo que venga. Pero antes, las notas. ¿Hay clases en Japón el día 24 antes de Navidad? Literalmente, el día de antes de Navidad. No me extraña que estén haciendo como que el país se va a la mierda, si es que... Uh, han salido las notas, pero tenían que poner esto. ¿Qué tal te ha ido? Mierda, estoy muerto. Ojalá pudiera estar en el top 10. No voy a estar en el top 10 ni de coña. Hubiera estado en el top 10. Probablemente con la nota más alta. Si hubiera contestado bien a la pregunta de las narices esa. Estúpida pregunta que he vuelto a olvidar. Seguro que era algo sobre Nieve Roja. La gente mira a los estudiantes listos de forma distinta. Me pregunto que no te he sacado. Estoy en el top 10. Hubiera sido el top 1 si hubiera contestado a la pregunta estúpida Nieve Roja. Maldito preguntas con trampa. Que si algo es pan o es pollo. La respuesta era Japón. Era la respuesta que era Japón. Estúpido Japón. Estoy en el top 10. Mira, es nuestra mejor nota. Estúpida pregunta de Japón. Aunque no hayamos venido a clase dos meses. Wow, todo el mundo te va a estar mirando ahora. Y hubiéramos quedado en el top 1 si hubiéramos respondido bien. Esto no vale para nada. Pero oye, me sube de encanto. ¿Hay una referencia al Persona 2 en este mes? Mentira. Persona 2 no existe. Es imposible. Estás loco.